El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con un guau guau aquí, con un guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Guau 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 gu Ullo aquí, ullo allá, todos lados muuuu El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas La de más, la de más, la de más Allá, 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 todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuaca, aquí, con un cuac, cuaca, allá Cuaca, aquí, cuaca, allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y o La de más, la de más Gracias por ver el video.